Bueno, yo creo que hemos transitado cuatro años de trabajo, creo que hemos cumplido con lo que nos pidió la gente, trabajado arduamente con todos los bloques, hemos tratado de mantener un orden institucional, creo que lo hemos logrado, creo que se cumplieron las comisiones, se reunieron las comisiones todas las veces que hubo que reunirse, después ya le vamos a presentar la estadística de las ordenanzas y demás, hemos tratado temas importantes, como justamente ahora estoy reunido con los pastores, por la iglesia, por el tema de los decibeles, esta fue la primera ordenanza que tratamos, después tratamos muchas ordenanzas sobre el barrio náutico, sobre los agrotóxicos, hemos tratado también muchísimos temas, la mayor parte de las ordenanzas salieron por consenso, también hubo disenso, hubo discusiones, y bueno, para eso está el Consejo Deliberante, para que uno ponga sus ideas, sus ideologías, pongamos las razones, y luego por mayoría o por consenso salgan las decisiones. Quizás una de las cosas que a mí me dejó marcado este Consejo Deliberante fue que el presidente municipal, todos los años tenía el presupuesto aprobado, antes de comenzar el ejercicio del año siguiente, y ayer en lo extraordinario se tocó, quizás uno puede estar de acuerdo o no, pero se trató de lo que es el POT del Plan de Ordenamiento Territorial, que era algo que mucha gente reclamaba, y se trató de una sesión extraordinaria como para cerrar el año. Lo que pasa es que tuvimos muchas sesiones, y se ha trabajado mucho, nosotros no tuvimos prácticamente vacaciones, no sé si ustedes que están hace mucho en esto, saben que nosotros trabajamos con el Consejo, no paró de trabajar, yo me siento un poco responsable de eso, porque bueno, tenemos una metodología de trabajo que es para la gente, colectiva, creo que todos los concejales, los 13 concejales, estuvieron de acuerdo, y bueno, también tuvimos cada uno sus vacaciones y demás, pero no se interrumpió nunca, nunca el trabajo acá. Yo lo que quiero dejar en claro, acá, es el gran reconocimiento, el gran reconocimiento a todo el personal, a todo el personal del Consejo Deliberante, desde la gente de maestranza, la gente administrativa, los secretarios, el secretario del Consejo, el secretario del bloque, toda la gente que trabaja, ha puesto todo, 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 realmente muy conforme con lo hecho, siempre quedan cosas que uno hubiera querido hacer y trabajar, pero vamos a seguir acompañando a la nueva viceintendente, y al nuevo consejo, vamos a seguir acompañando en lo que nosotros podamos aportar. El lunes no hay sesión extraordinaria, ¿no? El lunes, yo juro en Paraná como senador, y bueno, si aparece algún tema, todavía puede haber sesión extraordinaria, nosotros no le escapamos al trabajo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No le escapamos al trabajo, ya no se puede haber sesión extraordinaria, Gracias.